Fernando del Solar dice a Ingrid que no fue un mal padrastro. El conductor aclaró algunas cosas del pasado. Hace meses, Ingrid Coronado reveló en historias engarzadas que uno de los detonantes para terminar su relación con Fernando del Solar fue cuando el conductor sugirió quitar la habitación de Emiliano hijo de Ingrid y Charlie López, porque el muchacho se iría a la casa de su papá, pero al parecer a Ingrid no le agradó la idea, pues es su hijo, y no quería que su habitación se moviera. Coronado también confesó que la relación con la familia del argentino nunca fue buena. Al respecto, del Solar aprovechó la entrevista realizada en el programa de primera mano, para dar respuesta a las acusaciones de la conductora. Dijo, lo único es que como yo me sentía, yo no podía ni siquiera hacer ejercicio, entonces hacer un gimnasio en ese cuarto. Si mi mamá se metía mucho no, para ella, no sé, eso no se enseña, cuando uno está a punto de morir o te dicen que te vas a morir, que hace una mamá normalmente. Apoyaría a su hijo, estaría ahí, quizás se sintió invadida, bueno es su manera de verlo, bueno, está bien, es muy respetable, pero no hay un manual para enfrentar un golpe como este, explicó. Sobre el proceso legal dijo. Continúa, de hecho no podemos hablar para no interferir con la justicia, está todo en mano de los jueces, pero lo más importante ya está arreglado, que es como poder ver a mis hijos, que días de la semana, cada cuando, un fin sí, un fin no, y la parte económica es lo mío, lo tuyo, lo que era nuestro, eso es lo que se está viendo, y eso es lo que está en manos del juez. Del Solar se concentra en el lanzamiento de un libro biográfico, donde hablará de cómo ha enfrentado todo, desde el 2012 y contará todos los detalles de su relación con Ingrid, la cual se disolvió en enero de 2016 tras cuatro años de matrimonio en el cual procrearon a dos hijos. Los conflictos de Coronado y del Solar, fueron muy sonados hace un año, pero a día de hoy, cada quien está concentrándose en su vida. Pero al parecer el argentino, quería dejar algunas cosas claras, que en su momento no habló. ¿Tú qué opinas de este tema? Suscríbete para...